Las cooperativas de transporte de Nicaragua aún siguen firmando contratos para adquirir nuevas unidades de buses para el transporte colectivo. El día de hoy se conoció que los socios de las cooperativas de transporte Colón, Camilo Chamorro y Hagamos Patria, que cubren las rutas 114, 112, 107 y 170 en Managua, firmaron los contratos de adquisición de nuevas unidades, aunque no detallan exactamente de cuántos buses adquirieron. Además, las cooperativas Parrales-Vallejos y 21 de enero ya firmaron contratos de 50 nuevas unidades de buses. Cabe destacar que este medio de transporte se distribuirán entre las rutas 105, 117, 113, 116 y 118. Hasta el momento, según informan autoridades del gobierno, nueve son las rutas que tendrán nuevas unidades. El pasado 16 de septiembre ingresaron al país las primeras 150 unidades de transporte y el 16 de octubre llegaron los otros 150 buses, ambos de origen ruso. Estas unidades de buses, que en total sumaron 300, servirán para renovar las antiguas y desgastadas rutas de Managua, que constantemente los pasajeros se quejan por la inestabilidad en las que se encuentran. Para Noticias 12, Luisa Centeno.